Ahora quiero verte. Creo que hace mucho tiempo que no recuerdo que uno venga tan claramente favorito. Hoy entrabas en los sitios de apuestas y River paga 1.70, en empate 3.40 y Boca paga 5.50. Claramente, donde realmente, Mariano siempre dice, donde realmente la gente dice lo que piensa, porque es donde pone la guita. Bueno, claramente River favorito. Pero Arsenal un poco lo desnudo a River otra vez, en el último partido, antes del partido con Lanús. Poniendo las dos puntas frente a los dos marcadores centrales. Tapando la salida un poquito. No, jugando Palacios sobre Ramiro Funes Mori y Zelaza con Maidana. Si tú jugás por arriba, lo que haces es evitar que el tipo te presione en los últimos metros donde te incomoda. Que es probablemente el juego de Boca, sobre todo si llueve. Sí, va a ser eso. Posiblemente Caleri vaya sobre Ramiro Funes Mori y Chávez con Maidana en un duelo mano a mano como defiende River. Ahí se va a definir el partido para mí. Elio, mi favorito es Boca. ¡Apa! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, 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 para! No, 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 tiene que ver con la lógica, que normalmente es al revés. Sí. Es decir, yo hace mucho tiempo que no veo tanta diferencia en el juego, en las calidades del juego, a favor de uno en detrimento del otro. Yo hace mucho que no veo un River como este. Tengo que, tengo que retroceder al tiempo del River de Francescoli, ¿sí? Digo, de Francescoli. ¡96, ponele! No de Ramón. Sí, sí. Para aquellos que quieren, el River de Francescoli, en donde Ramón era todavía un onomatope. Pero había salido campeón de América, este todavía no salió campeón. No, 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 pero hablo de las calidades del juego. De las calidades del juego. De las calidades, de la cuestión conceptual, de cómo el tipo entra a la cancha y sabe a qué juega. Por eso, porque las calidades del juego favorecen a River, mi favorito, contra toda la lógica, es Boca. ¿Viste cuando vos tirás y cantan Noir, Le Dissepte, Negros 17? No coincido, Elio. Para mí mi favorito es River. Siempre creo que los... Muy poco, ¿eh? Muy poco. En la tribuna me parece que no. No, no. A ver, analizando a partir, yo creo que siempre los mejores jugadores definan. Generalmente definen. Y River tiene claramente mejores jugadores que Boca. No suele pasar esto en determinadas circunstancias, qué sé yo. A ver, déjame pensar. Ha habido goleadores toscos en la historia del Boca y River. Y el goleador más tosco de la historia es el goleador, el mayor goleador... Hubo Romeo Guerra, recuerdo, uno con la nuca. Igual con la nuca. Igual con la nuca, girando y cabeceando al revés. De modo que muchas veces los clásicos se definen por esos detalles que no tienen que ver con... Ramírez fue un amor en el primo, el comodor, ¿no? Sí, pero Boca hizo la diferencia clara. Ramírez juega bien, estimati. No, Elio, Boca hacía la clara, la diferencia cuando jugaba Riquelme, el Mellizo, Delgado, Palermo, Bataglia, el Negro y Barra. Esos grandes jugadores de Boca hicieron la gran diferencia para Boca. ¿Sabés que en el tiempo de Tabárez no había casi ningún jugador, salvo el Beto Márcico que desayunaba con Champagne? Me paro, por favor, Beto Márcico. El Beto Márcico, ¿sabés que desayunaba con Champagne? El Beto, qué grande. Alejo Apo cuando opina de Canija decía, jugaba bien los partidos importantes, nene. Los partidos importantes es el Boca-River. Lo que juegan hasta este partido, tanto los jugadores de River como los jugadores de Boca, los hombres se ven en el Superclásico. ¿Qué decía Alejandro Apo? Jugaba bien los partidos importantes, nene. También es cierto que es el primer Superclásico para muchos jugadores de Boca y hay que ver cómo funciona, como dice Cabito también, en un Superclásico. Caleri la va a romper. Hay que ver cómo son, qué personalidad tienen y su partido para demostrar eso. Caleri es un jugador absolutamente desfachatado, desfachatado. Carrizo también tiene lo suyo. No, 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 pero Carrizo tiene otros entrenamientos. El técnico de River en un River-Boca y luego... Sí, claro, ¿qué le voy a decir ayer de los jugadores? ¿Que a Arañi eran los arqueros de Boca? Eso es cargador. No, igual la pregunta es si Chávez va a hacer un gol o va a pegar en el travesaño. ¿Cómo? A ver, un palpito de Javier Boverti, resultados, figuras, ese jugo. ¿Gana Boca o la figura es Caleri? Para mí gana River, 2 a 0, la figura es Teo Gutiérrez. 70 a 30 para River. ¿Qué la figura es? Ignacio. La figura es Bola, vos. La figura es Carrizo. Alejandro Apo. Sí, 6 a 0, gana River. La figura es la mía. Bueno, gracias chicos, gracias Helio, gracias Javier.